Arrancábamos Tarde Noticias, edición viernes, con esta información terrible que nos llevaba a San Lorenzo, un accidente fatal en donde un motociclista pierde la vida en pleno microcentro. Alexis Aveiro ha llegado ya al sitio en donde evidentemente un dolor tremendo inunda a los familiares de esta persona. A ver, Alexis Aveiro, ¿cómo te va? Bienvenido, una forma de decir, adelante. Marcelo, tarde de viernes y lastimosamente acá en pleno microcentro de la ciudad de San Lorenzo, la escena es dantesca y no solo a juzgar por esas imágenes que vemos en el circuito cerrado, captadas por cámaras de seguridad, sino por cómo inclusive y por respeto a los televidentes, no mostraremos, se está procediendo al levantamiento de este cuerpo que prácticamente quedó irreconocible bajo las ruedas de este tracto camión que cruzaba las avenidas del teniente Benítez y el sargento Benítez aquí en pleno microcentro de la ciudad de San Lorenzo. El procedimiento sigue en curso. Del otro lado, en la otra esquina, ustedes van a observar, Marcelo, en total estado de shock. También a la mujer que conducía este vehículo, fue un caro que aparentemente fue el motivo o su maniobra, la causa del accidente. Cristante, quiero también consultarle eso a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de San Lorenzo. ¿Cuál es el sentido de la calle? ¿Quién tiene la preferencia? Y aparentemente el carril por el cual estaban circulando tanto el tracto camión como también la motocicleta. Solo que la motocicleta también podemos notar que iba muy pegada a este tracto camión. Y les decía el procedimiento que ahora también ya está a cargo de criminalística la Policía Nacional realizando los primeros peritajes. Todo quedó en evidencia y van a notar también en las inmediaciones los negocios existentes. O sea, varios comercios. Una zona de mucho movimiento en la ciudad de San Lorenzo es en la cual se produce el fatal accidente. El procedimiento de rigor ha culminado. Se procede con el levantamiento del cuerpo. Evidentemente no es nada agradable relatar cómo se hizo este procedimiento. Así que vamos a omitir también esta parte de la crónica, Marcelo. Pero ya se podrán imaginar las condiciones en que quedó el cuerpo sin vida de este hombre. La mujer, que se encontraba recientemente en estado de shock, también ya fue asistida y trasladada por paramédicos aparentemente. Recién llegaba una ambulancia para que pueda contenerla en el sentido de que ella se encuentra en total y completo estado de shock. Estamos respetando, Marcelo, el cerco de seguridad. Allá a lo lejos lo vemos al comisario Jorge Miranda, subjefe de la comisaría primera de San Lorenzo, por una parte de este procedimiento. Y vamos a seguir, por lo menos alrededor del cerco, a ver si podemos conversar con él. Además, detalles de este accidente que se producía hace una hora aproximadamente aquí en el centro de la ciudad de San Lorenzo. El cerco continúa, el cerco continúa. Así que evidentemente hasta que no tengamos cerca a los agentes de la policía, nosotros vamos a respetar. Pero para que ustedes puedan también tener una dimensión. La calle, esta es por la cual estaba circulando, Sargento Silva, con dirección a salida ya hacia lo que es la calle y conduce a la ciudad de Ñenbu. Teniente Benítez ingresa al centro de la ciudad de San Lorenzo, por ende tiene la preferencial. Y analizando estas imágenes del circuito cerrado, podemos notar inclusive cómo es que se termina cometiendo una imprudencia sin dejar de mencionar que el motociclista también iba muy cerca del automóvil. No sé si es esa sola mi percepción, solo mi percepción, Marcelo, o también ustedes pueden notar las características de este percance automovilístico en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo. Alexis, coincido plenamente contigo, lamentando demasiado este triste final de este accidente. Tenemos que decir de que esta persona que lastimosamente perdió la vida se adelantó por la derecha a un sitio que está prohibido para un adelantamiento. Teniendo más todavía en cuenta el largor del tracto camión y sí, penosamente también esta mujer aparentemente no conocía cuál era la preferencial y salió al paso de este tracto camión. Ahí aparentemente ella se da cuenta de que la moto, o sea, de que estaba cometiendo una infracción de que estaba mal y que intenta frenar, pero ya tarde cuando se lleva por delante a este motociclista. Te reitero, algo trágico, algo que nadie quiere que suceda y lamentamos profundamente esto que ocurrió en el corazón sanlorenzano, Alexis. Sí, realmente, realmente, Marcelo, la tragedia, evidentemente se producen puertas fin de semana, cuando quién sabe si se trata de un obrero que estaba regresando a su casa o iba a trabajar. Algunas circunstancias como esas muchas veces se desconocen al momento en el que se producen los accidentes de tránsito. Y te comentaba ya yo, Marcelo, ahí con imágenes de Jorge Paredes, un poco más arriba, en este sector en donde se encuentra la veterinaria, podemos notar las cámaras que captaron finalmente el accidente de tránsito. En el otro lado, podemos observar también la presencia de los agentes de la Policía Nacional. Evidentemente la mujer que está sacando fotografías es la fiscal la que interviene en el caso, sí, evidentemente es la fiscal, también captando con su teléfono celular algunas fotografías. Una fotografía está, vamos a acercarnos al comisario Miranda a ver si es que también brinda algunas declaraciones. Está conversando con la fiscal, ahora también con otros funcionarios de la fiscalía a fin de determinar también cuál va a ser el informe preliminar que pueda llegar a tener la Policía Nacional. Así también, aunque datos o cuáles son algunas características de la zona donde se produjo el accidente de tránsito. Reiteramos, Sargento Silva, Teniente Benítez, el procedimiento sigue en curso. De hecho, la fiscalía está interviniendo y Marcelo, evidentemente es una de las imágenes macabras, por cierto, que están marcando la jornada este viernes a juzgar por la característica de cómo se produce el accidente. El procedimiento ya está finalizando, de hecho, ya está en la parte conclusiva, inclusive, ya criminalística ha tomado las medidas, ha levantado fotografías, la medición, las frenadas y también ya analizan las cámaras de circuito cerrado a fin de determinar la responsabilidad de un accidente que en principio parece compartido, pero evidentemente ya los peritos y la justicia más adelante irán determinando quién tuvo responsabilidad sobre esto. Lo cierto, lo concreto es que básicamente mencionaron que la preferencial es sobre Teniente Benítez y es en donde circulaba la motocicleta. Sí, sí. Alexis, quería nada más también sumar un poquitito contigo lo que ocurría a mitad de semana prácticamente en la ciudad de Luque. ¿Recordás cuando se adelanta esta motocicleta es embestida también la mujer por un colectivo, por un bus de transporte público? Una semana fatal realmente para quienes realmente fueron protagonistas de hechos que lamentamos profundamente. Bueno, vamos a acercarnos al comisario Jorge Miranda, su jefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo. Está optimando algunos detalles con respecto a lo que es el informe policial, la fiscalía también haciendo su trabajo en estos momentos. Se acercan aparentemente gente que pueda estar también relacionada a la familia, no sé si del conductor, no sé si de la conductora, no sé. Aparentemente familiares del motociclista aún no han llegado.